Quiero felicitar al profesorado universitario que se ha desplazado desde Boca del Toro, desde Chiriquí, desde Beragua, desde Los Altos, desde Herrera, desde Conclé, desde Panamá Obrecht, desde Colón, desde Darien y de Panamá. Demostrando militancia, demostrando compromiso, porque hoy queríamos decir a las autoridades que este pliego es petición y a los compañeros que hasta ahora no se le han dado el derecho a su bono deportivo, por un contralor criminal, asesino y representante de la corrupción, porque avala todas las corrupciones. En una de sus primeras declaraciones usted dijo, voy a abrir el techo, el piso, la ventana para que la contraloría venga es mentira. Pero ese contralor corrupto lo que ha venido a avasallar y a desconocer los intereses de los profesores y de los administrativos. Así como cumplió esta declaración. Y recientemente la universidad demandó el tronco común y la materia de relaciones con Estados Unidos bajo el argumento que violaba la autonomía. Quiero decirle, rector, que así mismo hay que levantar al contralor. Hay que tener los pantalones.